Instalaciones, pinturas y fotografías, todas como un único contenido que acercan al espectador a situaciones reales y fuertes en la vida de todos. Elementos que acompañan las historias oscuras y tristes en nuestra existencia como seres vivos, sociales y psicológicos. Desde lo más sublime hasta lo más agresivo, va corteando el arte contemporáneo y clásico. Hay un popurrí que pretende que el espectador no se aburra nunca en la galería. Así se describe Desahogándome, la primera muestra personal de Antonio Santiago, expo que en este mes se presentará en la Galería El Jovero del municipio de Cumanayagua, permitiendo la apreciación desde otras miradas, sobre todo los conceptos y objetivos de nuestro paso por la vida y los modos de crear, no solo para los públicos, sino también para los propios artistas. La pintura bondadosa, decorativa, fácil de consumir, pues es bastante común en las calles, pero la propuesta interesante, ese choque, ese impacto que se pretende cuando se pasa a la galería, pues hace rato que en Cienfuegos no lo encontraba. Entonces, el primer mensaje es transmitirle a mis colegas que cuando aborden una galería, que vayan de cara a la conciencia, al coleccionista internacional o ambicionen a pertenecer a un museo de arte de peso, algo que nadie pueda encontrarse comúnmente en ninguna feria. Ese es el inicio. Después, pues hacerlo, y como ya te dije, poco ortodoxo, que cada cuadro tenga él solo, el diapasón suficiente para ser único en cualquier lugar. La propuesta variada para que el espectador no se aburra y no se vaya sin ver, sin recorrer toda la galería. Y sobre todo, enseñarle a las personas de lo que somos capaces si no nos nutrimos de cultura, de paz, de armonía, si no dejamos de lado los problemas. Con la técnica óleo sobre lienzo, el artista propone otras maneras para hacer arte, sin alejarse nunca de la esencia, como creador. Con muy poco tela, pintura y pincel, pues lograr varias sensaciones, diferentes resultados con los mismos materiales, también aborda la crisis, o sea, no necesitamos más. Con lo poco que tenemos, somos capaces de llenar galerías y llenarlas con decoro, por llamarlo de alguna manera. A decir del artista a la expo Desahogándome, es el resultado de recuerdos, de montar obras de sus amigos y de repasar momentos de la academia. Todo ello como un pretexto para crear. Juniel González Hernández, Notisur.